Amigos de 10.HN, la selección nacional de Honduras ya se encuentra en la ciudad de San José, California. Después de 12 largas horas de viaje, los jugadores han arribado al filo de la medianoche en una temperatura de 14 grados centígrados. 10 también acompaña a la selección en esta ciudad y durante su recorrido hasta el próximo martes 18 de junio que juega un partido trascendental contra Estados Unidos. Veamos las imágenes de su arribo a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!